DJ Castro Mix Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y con dos botellas Voy recordando, la cosa sí que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai peleando Lelo, Lelo, Lai vacilando Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai peleando Lelo, Lelo, Lai vacilando Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 puza de una dama Yo no olvido a los famas Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Más aquelante se me inflama Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo perro, quiero ser el primero Si me pides un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero El que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai peleando Lelo, Lelo, Lai vacilando Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai peleando Lelo, Lelo, Lai vacilando El mundo vacila ni tequila, mi comer no hace pila, baby, usted anda conmigo así que tranquila, a mí me fascina como conmigo vacila, me mata tu cuerpo y como completate de pilas, esto es una pieza latina, todo el mundo para mi silencio a tus amigas que esto nunca termina, vámonos para esquina, mami, te ves y mina, me fascina, baby, enséñame la rutina. No hay que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor, la noche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy. No hay que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor, la noche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero a quien me avisen si esta noche hay una fiesta. DJ Castro Mix